Es importante mencionar un hecho, un hito en este proceso. En la cumbre de Río, llevada a cabo en el mes de noviembre del 2004, los presidentes de Perú y Brasil suscribieron un acuerdo bilateral para garantizar el financiamiento del corredor vial interoceánico Perú-Brasil-IRSA-SUR y construir de manera inmediata la carretera interoceánica que uniría a ambos países. El compromiso asumido por el Perú en este acuerdo bilateral de la cumbre de Río de 2004 incluía la obligación de construir de manera inmediata la carretera interoceánica para unir a Perú-Brasil. Mediante ley 28.214 mencionada anteriormente, ya se había declarado de necesidad pública, interés nacional y ejecución preferente la construcción y asfaltado del proyecto. En atención a estas consideraciones, mediante decreto supremo 022.2005, Economía y Finanzas, se exceptúa del SNIP el proyecto el día 9 de febrero de 2005. Cabe recordar que se contaba con el estudio de prefactibilidad aprobado por la OPI del MTC, integrante del SNIP, y el estudio de factibilidad aprobado por Providas Nacional, por lo cual se justificaba el tratamiento excepcional de los tramos incluidos dentro de la concesión Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-IRSA-SUR. El artículo número 1 de este decreto supremo establece que, exceptúese del cumplimiento de la fase de preinversión del ciclo del proyecto a que se refiere la Ley 27.293, ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, incluida la declaración de viabilidad a los tramos incluidos en la concesión del proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-IRSA-SUR. Creo que es importante hacer un análisis de qué podía haber sucedido si se cumplía el ciclo completo del SNIP para un proyecto declarado de interés y necesidad nacional. En primer lugar, por lo menos 12 meses de atraso. Habiéndose aprobado el estudio de prefactibilidad a nivel de asfaltado, era muy probable que ello se ratificara a nivel de factibilidad debido a que las tasas de retorno social eran altas, de acuerdo al informe de la OPI del MTC. Pero, si el estudio resultaba en afirmado, los especialistas recomendaban su nueva ejecución por problemas climáticos, por las continuas lluvias, que hubiesen ocasionado que la carretera tuviera que volverse a rehacer en los siguientes dos años, originando un gasto sin mayor beneficio y de ser así significaba la postergación indefinida de este proyecto. En todo caso, Proinversión no es quien decide si pasar el SNIP o no. Proinversión lleva adelante el proceso en el marco del encargo y de la exoneración del SNIP aprobado por Decreto Supremo. Creo importante enfatizar que entre los cálculos de los beneficios no se visualizaron los que hoy ya se están dando. Un crecimiento acelerado del tráfico y de la demanda, generación de nuevas actividades productivas, entre otros beneficios. El tráfico actual, señora Presidente, es el que fue proyectado para el año 2006 en el peor escenario y para el 2030 en el mejor escenario, para los tramos 2 y 3, según un estudio realizado por la Universidad del Pacífico, es decir, por una entidad independiente y reconocida. Son, por consiguiente, claras las bondades de esta obra que todo el sur del país reclama y apoya. La licitación internacional se efectuó sobre la base del presupuesto contenido en el estudio de factibilidad a suma alzada. Es decir, los metrados y precios del estudio de factibilidad proporcionado por el MTC contenían las partidas con sus respectivos metrados y precios, los cuales fueron la base del concurso. Significa que, para este ejemplo en la lámina, es un ejemplo simulado para tres partidas, éstas tenían sus metrados y precios establecidos en el presupuesto que daban un total, para este ejemplo, de 2.000. Sobre esta cifra se concursaba. En la ejecución de la concesión no se podían revisar estos números. Dado que fue un estudio de factibilidad que permitía ajustes de metrados mayores y menores, como se muestra en el ejemplo, y se tomaban los precios vigentes que se calculaban en el momento del ajuste. Es decir, después de estar ya en proceso de ejecución de la obra, si en el terreno real, porque se encuentran suelos diferentes con mayor dificultad, porque se encontraban dificultades en el trazo original y había que variarlo en alguna manera, porque los materiales de construcción hubieran subido, porque la energía hubiera subido, o se puede presentar una serie de variables que pueden modificar la realidad con respecto a lo proyectado. Si hubieran esas diferencias, los únicos ajustes podrían ser por el incremento o por la diferencia hacia abajo. Es decir, las diferencias pueden ser tanto hacia arriba y hacia abajo. En los casos que hubieran más metrados, que no es solamente metros lineales de construcción, son movimientos de tierra, son una serie de consideraciones, la capacidad de encontrar material o roca para donde tiene que utilizarse roca en la zona cercana, o si hay que ir hacia distancias mayores para traer materiales que se esperaba encontrar en la zona, determinan esta unidad, no son metros, sino se llama metrados, pero es una unidad de medida. Si fuera, si la realidad es que se encontrara, para el primer caso, que había 20 metros en metrados adicionales y que el precio era el que se había estipulado, se pagaba el diferencial por esos 20 metros al precio presupuestado. Si se encontraba que habían 5 metrados menos y que el precio no era 5, sino 6, entonces se reduce esos metrados al precio actual. Si en el tercer caso, se hubiera encontrado 15 metrados adicionales, pero el precio, en vez de ser los 25 presupuestados, era 30, se pagaban esos 15 adicionales a 30. No afectaba lo ya presupuestado inicialmente, simplemente las diferencias al precio de mercado en el momento en que se encontraran esas diferencias. En todo caso, es responsabilidad de la supervisión, a cargo de Ocitrán, verificar que los metrados y precios presentados por el concesionario sean los reales. Este deja de ser un tema contractual, es un asunto de supervisión. Dado que el margen de error posible de este estudio fue estimado en 10%, estos ajustes se limitaron en el contrato a dicho porcentaje. Pasado este porcentaje, podía ser revisado por el concedente para tomar una de tres decisiones. Continuar hasta el nivel del presupuesto, incrementar el presupuesto o resolver el contrato. En la siguiente lámina, mostramos el presupuesto remitido por el Ministerio de Transportes para los tramos 2, 3 y 4, que sumaban 810.079.127 millones de dólares. En la siguiente lámina tenemos lo mismo, el presupuesto del MTC para el tramo 1, por 98.893.166. El presupuesto para el tramo 5, sumaba 183 millones de dólares, 371.948. y a continuación pasaremos a ver algunos aspectos del proceso del concurso mismo. El proceso se distribuyó en dos etapas, las mismas que se establecieron en función del estado de construcción de los diferentes tramos, dándosele prioridad a los tramos inexistentes, es decir, a los 2, 3 y 4. En lo correspondiente a los tramos 1 y 5, para construcción solamente restaban 60 kilómetros por construir y el resto era rehabilitación y puesta a punto de lo ya existente. En esta lámina podemos ver el cronograma de los tramos 2, 3 y 4, que se inicia con la convocatoria el 19 de enero y culmina con la adjudicación el 23 de junio de 2005. El cronograma de los tramos 1 y 5 se inicia con la convocatoria el 19 de enero de 2005 y culmina con la adjudicación el 29 de agosto de 2007. Luego tengo unas láminas con la relación de interesados, que no la vamos a leer al detalle, y por eso hemos distribuido copias de la presentación para que lo puedan tener los señores congresistas, miembros de la comisión, y los interesados para los tramos 2, 3, 4 y 1 y 5. Los del bloque de arriba, en la lámina anterior, de interesados, eran interesados en todos los tramos y compraron bases para ambos procesos y los de tramos 1 y 5 son los que están abajo. En este caso son los que han adquirido bases. No son todos precalificados porque muchas veces compran bases empresas que van a ser proveedoras de quien gane y compran para conocer el proceso, el proceso, el proyecto e ir preparándose para poder vender los insumos o materiales que se requieran para la construcción o brindar servicios. Luego sí tenemos los precalificados para el tramo 2, el consorcio Inter-Sur, el consorcio concesionario Interoceánica Urco Sinambari, el consorcio Skanska Bot, Ingenieros Civiles Asociados y Concesionaria del Sur. En el tramo 3, los precalificados eran consorcio Inter-Sur, consorcio concesionario Interoceánica Inambari-Iñapari, consorcio Skanska Bot y Ingenieros Civiles Asociados. En el tramo 4, consorcio Inter-Sur, consorcio concesionario Interoceánica Inambari-Iñapari, consorcio Skanska Bot, Ingenieros Civiles Asociados y concesionaria del Sur. Y finalmente, para los tramos 1 y 5, Ingenieros Civiles Asociados. beneficio important l clicks ho nuovo чувств